... Bueno, y hoy estrenamos un espacio nuevo aquí en 2.5 Gases, un espacio que espero que a ustedes y a un servidor nos sirva para mejorar en nuestra vida, en nuestro día a día. Habrán oído de esta palabra del bien común y la relación que tiene con el día a día en nuestro... Bueno, en nuestro devenir, en nuestras decisiones a corto y a largo plazo. Yo quería poner un espacio, o quería hacer este espacio, porque me parecía importante ver otro tipo de alternativas sobre las necesidades del día a día en nuestras decisiones. Familiares, personales, económicas, culturales, etc. Bueno, y para ello lo mejor era rodearse de gente que sabe y que tiene una consultoría, concretamente aquí en Gasteiz hay una empresa que es Bconsulting, creo que lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien, lo has dicho ya. Lo has dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien, Iván del Caz es mi invitado ya. ¿Qué tal estás? Bien estamos, bien estamos, José. Bueno, es un reto al que yo, cada vez que lo hayáis aceptado, pero a mí me parece que es súper importante. Y apasionante. A mí me parece que sí. Y además es importante porque en los tiempos que corremos, en esa situación de crisis en la que, bueno, pues que todos los bienes tienen que ser muy bien valorados y muy bien... Recesiones a veces las tomamos y no sabemos por qué las tomamos. Y yo creo que es un espacio en el que nos vamos a enseñar a la gente a valorar y a ver ciertas decisiones que, bueno, pues que... Sí, esperemos cosas que han estado siempre, es decir, tampoco el bien común no es nada nuevo. El bien común lleva en la historia muchísimo tiempo, ¿no? Y tampoco vamos a descubrir nada nuevo, pero sí lo que vamos a hacer es, digamos, meterlo todo en la coctelera y ordenarlo. Que hasta ahora no estaba tan ordenado y digamos que las situaciones de crisis que nos han llevado es a perder mucho de los valores que el bien común propone y debemos tener. Valores, es importante esto de la palabra. Esta palabra es importante, valores. Lo primero, la pregunta. ¿Qué es esto del bien común? ¿Qué es el bien común? Vale, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es situarnos, ¿no? Es decir, la economía del bien común en concreto nace en el 2010, pero también nace por unas circunstancias que pide la ciudadanía. Para que tengamos unos datos en la cabeza, en el 2008 la gente tenía una percepción de que el sistema económico español era injusto y estábamos hablando de que esa percepción era de un 67% de la población. En 2012, cuando la crisis ha ido creciendo, el porcentaje subió hasta un 92%. Es decir, la gente, digamos... ¿Esto podemos ver gráficamente? Sí, sí, sí. Vamos a ir viendo gráficamente. Tenemos unos gráficos que hemos montado aquí. Iván, aquí lo tienen. Es la percepción del sistema económico como injusto en España, ¿no? Que es lo que estabas comentando ahora mismo. Es un estudio hecho por la BBC, con lo cual, digamos que son... Está avalado, vamos. Está avalado y son concretos. Esto nos viene a decir que la gente no está a gusto dentro del sistema económico en el que nos movemos. Un sistema económico en el que valora principalmente, digamos, todos los temas materiales y el dinero como objetivo. El bien común, como primer motor, lo que busca es utilizar el dinero como lo que, para lo que se inventó, que no deja de ser otra cosa que es un medio. Es decir, el dinero apareció cuando yo ya no podía darte a ti los cereales, que tú me dieras vasijas de barro y el otro tenía ganado y leche. Y entonces, pues vamos a inventarnos algo que es la moneda y el dinero para poder hacer los intercambios. Y ese es el fin del dinero. No es ningún objetivo, simplemente es un medio. Y desde esa perspectiva es de donde tenemos que verlo para el bien común. El bien común no es algo nuevo. El bien común está dentro de todas las constituciones. Es decir, si empezamos a virar constituciones, tú miras la constitución de Baviera, la constitución de la República Alemana, la de Chile, ves que el bien común está dentro de los artículos, dentro del interés general y del bien común de las sociedades. Vamos a ir viendo algunas diapositivas para que se vea bien. Eso está diciendo el tema de las constituciones. Ahí se ve claramente la pantalla. Por ejemplo, la ley fundamental de la República Federal de Alemania nos dice que la propiedad obliga y su oso debería de servir al mismo tiempo al bien común. Pero no solo eso, si nos vamos a la RAE, a la definición de la economía, si nos vamos a la RAE, a la definición de la economía, nos dice que la administración, ¿qué es la economía? La administración eficaz y razonable de los bienes. Pero en su segunda definición dice que es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad, no de un individuo, de una colectividad. Nos está definiendo los términos del bien común la propia economía. Y así podríamos seguir, desde Aristóteles, desde Pindaro, etcétera, etcétera, han hablado de ello. Pero el preámbulo de la Constitución española nos habla también del bien común. Es decir, ya en su preámbulo la Constitución española habla del interés general y del ordenamiento de la economía alrededor de la igualdad y del interés general de la gente. Cosa que no ocurre. Vivimos en un país de desigualdades, cada vez más grandes. El 1% de la población tiene el 99% de la riqueza de este mundo. Con lo cual debemos de reconducir y de funcionar en un sistema que nos permita un modo de vivir en mayor dignidad humana, en mayor solidaridad, en mayor igualdad, en mayor participación, en un respeto por el medio ambiente. Es decir, en valores intrínsecos también en el ser humano. La pobreza. Aquí, bueno, si podemos ver esto, cuando hablas de la Constitución y el preámbulo de la Constitución, vemos que la pobreza, bueno, se ve la afecta a 3 millones de personas en España. Es lo que te decía un poco en la introducción cuando hablábamos de que efectivamente una palabra que estamos escuchando mucho es el tema de las riquezas, de los repartos de las riquezas, de las decisiones. Ya no hablo de repartos, ya hablo de las decisiones, personas que podemos tomar unos en casa, a la hora de comprar ciertos aspectos, cosas en el día a día. Iremos viendo a lo largo de los programas y demás, iremos viendo, pero tú has dado una de las claves. Es decir, una de las claves es qué podemos hacer nosotros individualmente para ir adecuando un sistema hacia valores de igualdad y de sostenibilidad. Y en ello está una gran piedra como es el consumo. Es decir, nuestro consumo consciente influye mucho a la hora de los cambios. Yo suelo decir y dar una explicación muy breve y muy sencilla y muy gráfica dentro de Vitoria. ¿Quién reciclaba en 1985 en Vitoria-Gasteiz? Nadie. 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 Todavía la basura y toda la... ¿Quién recicla hoy en día en 2015? No todos. Pero si hay una mayor conciencia medioambiental y de reciclaje. Yo suelo decir que mis hijos tienen varios cubos de basura y antes solo había uno. Y cuando van a una vivienda donde solo hay un cubo la pregunta es ¿dónde he hecho esto? Entonces, eso mismo lo podemos hacer en los valores. En los valores de solidaridad, de dignidad humana, de justicia social. Es decir, hay mucho que educar y mucho por parte de cada uno en su consumo. Pero también yo creo que también debemos de confrontarnos la realidad económica de cómo funcionan las organizaciones y las empresas con la realidad personal. Que hay unas confluencias ahí que nos chocan, ¿no? Es decir, la realidad económica ¿qué son los valores que predominan? Como índice primero está el dinero y la búsqueda del dinero y de la rentabilidad. Para ello, ¿qué se utiliza? La competencia, el poder, el egoísmo, el pisar al contrario, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los valores como personas que nos identifican cuando estamos a gusto, cuando somos felices? ¿Y qué nos sirve? La amistad, la ayuda, la colaboración, la honradez, el compartir, la transparencia. Y todos esos valores no los metemos cuando estamos en el mundo empresarial. Parece que se llevan dos trajes distintos. Eso que lleva al estrés, a la ansiedad, a no estar a gusto con uno mismo. Entonces, cojamos esos valores personales que nos identifican como individuos y traslademos también a las organizaciones, a los partidos políticos, a las instituciones. Uy, qué difícil. Qué difícil, pero... Qué complejo. A mí me parece muy complejo, ¿eh? Es complejo, pero también era complejo lo que te digo, reciclar en 1985. Esto no es un cambio de un día para otro. Estos son generaciones y es generacionales y es mucho de educación también en los chavales, en la gente joven, ¿no? En reeducarnos en todo ello. Sigamos adelante con... El bien común también lo que te hace es que empieces a... Basándote en estos valores en que las organizaciones no miren tanto por ese lucro y esa competencia, sino que nos basemos en cooperación y bien común. Por ejemplo, aquí tengo yo un gráfico que me mandas con el tema del Fondo Monetario Internacional y luego me hablas también del Banco Mundial. Sí, esos son dos ejemplos de incoherencias, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nacen después de la Segunda Guerra Mundial para, digamos, para solventar y solucionar, estamos hablando de hace más de 60 años, es decir, yo creo que han tenido tiempo, solventar las desigualdades y la pobreza en el mundo. 60 años para no hacer nada, ¿no? Exacto. Eso es lo que me estás diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Es decir, es la incoherencia de que por un lado se pretenden hacer las cosas bien de cara a la galería, pero por otro lado no se cumplen, ¿no? Entonces hay que ir más al trasfondo del tema personal, ¿no? Tendrás... Verás ahí también... Sí, los valores del sistema actual que estamos hablando de lo que hablabas antes. de lo que comentaba, ¿no? Sí, de lo que es la vida personal en las empresas, un poco lo que es la cooperación, la amistad, la generosidad, el amor, la confianza y luego la parte de la empresa que es la competitividad, el egoísmo, el ánimo de lucro, el poder, la desconfianza... Exacto. Si trasladamos eso, es decir, si los valores que valoramos tanto en nuestra vida personal lo trasladamos a las organizaciones, llegamos a organizaciones que piensan más en la cooperación, en el bien común, lógicamente en la sostenibilidad económica, nunca hay que olvidarlo. De hecho, la sostenibilidad económica es fundamental porque es una obligación de las organizaciones... Ese gráfico que tenemos lo estás explicando, es un gráfico que vamos a ver, ahí se lo estamos viendo. Sí, sí. Es decir, las organizaciones tienen el deber social de ser sostenibles económicamente. Es un deber social, debería de ser un deber social, ¿no? Y basarnos más en la cooperación y el bien común que en el lucro y en la competencia. ¿Esto qué nos lleva? Las crisis surgen por el pensar en el lucro a toda costa y por los ideales de competencia, es decir, que lleva las crisis, hacen crecer las economías, llega un momento, yo os digo que es más que el modelo keynesiano, es el modelo atila, es decir, va creciendo y va destruyendo todo al alrededor suyo hasta que agota todos los recursos que tiene alrededor, ya sean de ciudadanos, ya sean ecológicos, ya sean económicos, es decir, arrasa con todo ello. ¿Qué tiene que hacer de nuevo? Tiene que haber una crisis para que todo se vaya otra vez al fondo, antiguamente lo que se producían eran guerras, afortunadamente hoy en día en nuestra sociedad no, en otras sociedades sí, se siguen produciendo guerras, ¿para qué? Destruir todo para que la economía vuelva a crecer y volvamos a tener las curvas del famoso modelo keynesiano. Bueno, no tienes, yo aquí en este programa de 2.5 Gasteis desde que hemos empezado ya hace ya unos meses, ¿verdad? Han pasado varios contartulios y algún político que incluso no dicen, no descartan para volver a activar toda la economía, incluso aquí José Raúl Berzosa hace poco decía lo mismo, fíjate que es un economista de prestigio y no estamos hablando de un economista cualquiera, decía que que todas las grandes reconstrucciones vienen por una guerra y que no se descarta que haya aquí vuelva a suceder algo. Claro, pero ojalá no suceda nada de eso y nos dé tiempo a hacer un modelo y trabajar sobre un modelo distinto. Pero está muy viciada la sociedad y los estamentos políticos y los políticos probablemente están muy viciados. Pero ya hemos dado el primer dato que es el más importante que es la sociedad es decir, una minoría no puede controlar a la mayoría es decir, la mayoría tiene que darse cuenta de que el poder está en ellos y si hay un 92% de la población que está desencantada con el sistema económico debemos de trabajar hacia otro modelo que nos haga sostenible que no hay el modelo podemos tener modelos que no es necesario pasar por crisis. Pero Iván, hay una... Yo estoy en esta línea y me parece que me hace ideal además y este espacio además creo que es adecuado y es... o sea, que es un gran espacio para poder abrir luces y más ahora en estos momentos que además vienen los comicios electorales vienen ahora el 24 de mayo son elecciones y a los políticos hay que decirles hay que empezarles a hablar en esta clave a ver si van cogiendo algunas ideas me consta que en partidos hemos tenido esta mañana bueno, esta mañana perdón hemos tenido esta semana aquí a unas organizaciones que nacen del movimiento asociativo de la ciudad y que realmente apuestan por este tipo de modelos que tú vienes aquí a explicar y que además me parece que es una de las claves y que me parece que está bien pero sí que es verdad que tanto los políticos los propios partidos políticos están muy viciados y que hay mucho poder mucha tarta que repartir y mucha gente que quiere estar en la tarta y no van a dejar unos pocos que son los que tienen la parte administrativa y la parte jurídica entre las manos modificar todo eso que es por lo que nos regimos el resto que la mayoría acceda a ello si las cosas fueran imposibles no habría personas y gente que procuraría los cambios te pongo un ejemplo Rose Clark una mujer negra en el caso lo conocerás una mujer negra estamos hablando de 1955 Estados Unidos puro racismo llega a un autobús y se sienten en un asiento de blancos de allí la cogen la palean y se la llevan a la cárcel pero ese es el inicio de la eclosión para que el transporte público americano dejara de ser racista y a través de ella y otra gente que también se sumó al movimiento que ella procuró el transporte público pasó de ser un transporte racista de donde se sentaban los blancos y donde se sentaban los negros a que hoy en día todo el mundo digamos se sienta y tiene el mismo derecho como persona si esa mujer no hubiera hecho si los que le apoyaron no hubieran hecho esos movimientos hoy seguiría habiendo racismo bueno es decir estamos hablando de que no son cambios también la sociedad por la rapidez parece que los cambios tienen que ser inmediatos es decir doy un interruptor y ya hemos cambiado no los cambios son progresivos y los cambios tienen que ir metiéndose culturalmente y en la educación si no no conseguiríamos evolucionar y esto es lo que procura también el sistema y una de las claves también es dejar de ver solo desde una perspectiva económica y mirar desde más valores y te pongo ejemplos que mide que un país esté bien o esté mal el producto interior bruto el producto interior bruto de un país te dice ha crecido un 3% un 5% y te dice pues ese país va bien pero ese país no te está diciendo si es una dictadura si hay una desigualdad de clases salvaje qué nivel de pobreza tiene cuánta gente pasa hambre si hay cadena perpetua no hay cadena perpetua es decir si hay asesinatos qué nivel de delincuencia no mide nada qué son los países que más crecen lo que hemos hablado antes los países que han tenido una guerra tienen el producto interior bruto con mayor crecimiento y eso es lo que te mide y en una empresa que te lo mide una cuenta de resultados económica clarísimo balance económico y un balance económico balance del bien común por lo tanto creemos y hoy en día tenemos las herramientas para construir los índices del bien común que hablaremos y veremos cómo en Vitoria se puede implementar un índice del bien común y en las organizaciones metamos los balances sociales o los balances por el bien común esos van a ser los saltos una cosa no quiere decir que sustituya a la otra hemos hablado las tres patas de la sostenibilidad sostenibilidad económica social y medioambiental la económica es fundamental porque debemos de ser sostenibles económicamente no nos podemos olvidar de un balance económico no nos podemos olvidar del producto interior bruto ni de la renta per cápita etcétera pero debemos de implementar nuevos indicadores que nos permitan una sociedad basada en valores hablas de la matriz que tengo un gráfico aquí ahora mismo a ver si lo podemos tener en la pantalla un gráfico que habla de lo que es la matriz del bien común 4.0 si está más evolucionada ya esa matriz esa matriz está pensada y creada y testada ya más por más de 2.000 empresas es decir no estamos hablando de que esto ha salido de la nada esta matriz viene de un proyecto austriaco dirigido por Christian Felber un profesor catedrático de Austria y demás que con distintas empresas crean lo que es el balance del bien común que va sobre el movimiento de la economía del bien común esta matriz lo que te hace es cruzar digamos dos ejes un eje fundamental que es todo lo que compone la sociedad y los grupos de interés o stakeholders hablando más técnicamente que son afectados o digamos tienen relación con una organización como son los proveedores como son los clientes como son los empleados como son los financiadores como es la sociedad como son los accionistas etcétera es decir todo lo que compene el eje el eje de los grupos de interés de una organización y por otro lado los cruza con los valores esenciales de lo que es la dignidad humana la solidaridad la sustentabilidad ecológica la justicia social y la participación democrática y transparencia y transparencia esos son digamos el trazado es este ese es el trazado la trazabilidad del proyecto de lo que es la matriz de cada uno de esos se hace un casillero que lleva unas puntuaciones cada uno de ellos son unos indicadores si ahí lo estamos viendo si lo podemos ver lo estamos viendo y bueno ahí se ven los indicadores estamos viendo por ejemplo en empleados excreciores de proletarios y tal dice por ejemplo en solidaridad pues 50 puntos y pone el reparto justo del volumen del trabajo y explica en qué consiste y se le da 50 puntos y se le da 50 puntos no es solo ese indicador ese indicador va con subindicadores es decir se miden muchas más cosas te voy a poner un ejemplo por ejemplo con el tema de financiadores y de lo que podría ser luego vemos un ejemplo más concreto incluso hasta con un producto pero no es lo mismo tener todo el dinero de esa empresa y que gestione el dinero a través de los bancos digamos que son más corruptos que trabajar el dinero y mover el dinero con aquellos bancos que trabajan más la ética la banca ética exacto que un día vamos a hablar otro día hablar un día vamos a hablar y hacemos solo la diferencia a mi me parece absurdo toda la banca debería ser ética ¿no? no, no hay banca ética a eso no pero es así la banca ética actual es la banca ética de la cuenta de resultados sí es como la economía parece que ahora existe la economía tradicional y la economía social toda la economía debería ser social pues es lo mismo esas son las incongruencias incoherencias del mundo en el que vivimos pero un día ya hablaremos específico de eso la banca ética un día sí pues ese ejemplo si tú el dinero lo trabajas más y tu empresa lo mueve a través de la banca ética lógicamente vas a tener más puntos que si lo mueves a través de bancas más corruptas si queréis veamos un ejemplo sí a través de un teléfono ¿vale? algo de tecnológico aquí tenemos el gráfico además si veis ahí tenéis dos teléfonos uno tradicional y otro en la diapositiva si la estamos viendo de que aparece dos teléfonos uno que es un teléfono que trabaja en términos y valores del bien común y otro teléfono que trabaja en el método tradicional viéndolos parecen absolutamente iguales son dos teléfonos normales y a lo mejor no sabríamos distinguir cuál es un teléfono digamos en valores por el bien común y un teléfono tradicional salvo que uno lo vea en las manos de color con unas semillas ahí has dado en la clave ese es el que salvo la imagencilla que aparece los demás son iguales es electrónica exactamente es electrónica pero vamos a ver cómo metemos los valores del bien común en el mundo de la electrónica y la tecnología que parece de lo más complejo para hacer algo rentable ¿no? ¿cómo lo hacemos? este es un teléfono que se llama Fire Phone estos son unos ingenieros de Holanda que deciden en un momento dado poner y crear una empresa alrededor de un teléfono basado en temas sociales y en valores sociales para que todos sepamos nuestros famosos smartphones para que funcionen necesitan de un mineral de un metal el colta el colta exacto que solo se produce en dos sitios del mundo un poquito en Brasil y la mayoría en el Congo este mineral para que sepamos y que está en nuestros móviles las minas están dirigidas por las mafias por las guerrillas y por las dictaduras esto lo que hace es que el metal que llevamos en nuestros móviles esté sacado por niños por mujeres violadas hombres maltratados por gente en la pobreza estamos hablando de que salen con sangre de que hay gente que muere dentro de esas minas y eso nosotros en el mundo occidental en el mundo digamos más avanzado hago así porque lo de avanzado a lo mejor es en términos económicos pero no de valores en muchas ocasiones nos hace que nosotros comprando ese tipo de móviles estamos contribuyendo a que las mafias y las guerrillas sigan creciendo en el Congo en el Congo ¿qué hace Fire Phone? Fire Phone dice vale sé que necesito ese metal pero ¿qué voy a hacer? voy a llegar a un acuerdo y voy a vigilarlo y voy a poner gente en una mina para que los derechos humanos la dignidad humana el respeto y los derechos humanos se cumplan dentro de esa mina y de ahí extrae el mineral que necesita pero no solo lo lleva a eso lo lleva a todo el término de la producción de lo que es el producto ¿no? desde su diseño y fabricación para el reciclaje desde los materiales que utiliza desde cómo lo distribuye solo se vende por internet estamos viendo en gráficos lo que estás hablando ¿eh? sí, sí, sigue por favor es que me parece muy interesante es decir esta empresa al final lo que está haciendo es que en toda la cadena de valor donde influye es decir con sus proveedores con su fabricación con su producción con su distribución con su reciclado para que entendamos este móvil no te lo venden con cargador porque entienden que ya hay tanto en el mercado y tenemos tantos móviles todos que los cargadores universales que tenemos en casa valen para este móvil no te voy a hacer un cargador especial para que te gastes encima del cargador y yo gane más dinero sino lo que quiero contribuir es socialmente a todos los valores que hemos hablado los valores de dignidad humana los valores ecológicos etc pues eso es en lo que he construido toda esta empresa es un ejemplo muy gráfico tenemos que dejar aquí el programa porque no si quieres no acabamos con dos datos para que vayamos a la sostenibilidad económica la primera venta este móvil salió hace tres años en su primera venta vendió 25.000 unidades bajo pedido 25.000 unidades bajo pedido y ahora ha vendido 50.000 a 300 euros es decir estamos hablando de una organización que genera millones de euros de ventas y haciendo las cosas de forma ética y con valores estamos viendo cambios organizativos los cambios de los impuestos en el menor de IVA aranceles con gustos públicos la limitación salarial que también es muy importante bueno eso es hasta ahí podemos llegar hasta este ejemplo si quieres este programa y luego ya continuamos en los siguientes programas como podemos ver haciendo ese cerca me parece super interesante porque claro este ejemplo estamos hablando del call time pero estamos hablando también que y además hemos leído sobre todo mucho en prensa y en algún programa muy especial que hemos visto en algunos otros tipos de cadenas de televisión hemos estado viendo como también empresas de lo textil también bueno parecido al call time pero en otro tipo de con el algodón con las fibres etcétera el tema de los colorantes eso podríamos ver ejemplos de empresas que también están trabajando en esa línea y eso es lo que nos lleva que en la matriz del bien común en el balance del bien común podemos decidir nosotros qué queremos qué queremos mejorar en el mundo a través de nuestras acciones diarias decisiones de compras diarias por ejemplo hemos visto con un teléfono pero podemos verlo pero lo puedes ver con mil cosas don Iván del Caz un verdadero placer muchísimas gracias a ti por este espacio no, no gracias a ti por aceptar este reto porque además me parece que es muy importante que la gente tenga conciencia y sobre todo que empiece a tener valores que habíamos perdido en antaña y que creo que volvemos a recuperar en la situación en la que nos encontramos ahora mismo y que creo que es el camino del bien común ver y velar por los demás que también son partícipes de este planeta este mundo que es de todos Iván del Caz muchísimas gracias y solo un detalle final seamos conscientes cada uno de nosotros de cómo podemos procurar el cambio eso es importante porque a veces lanzamos los balones fuera de que nos cambien los políticos las grandes empresas seamos conscientes del propio cambio yo he partido esta conversación diciendo que en nosotros está el cambio y tú luego me has ido alabarando pero en nosotros está el cambio la decisión es nuestra no en el político al político lo tenemos que cambiar nosotros también o sea tenemos que intentarlo de alguna forma no es fácil porque repito ellos tienen todas las herramientas para ponerlo difícil ellos pueden ser tractores y hacer que esto vaya más rápido pero nosotros podemos ser los motores para que ese tractor a ver si es así Iván Delcat muchas gracias a ti bienvenidos a ti y a ¿cómo es? B-Consulting B-Consulting la empresa es B-Consulting siempre tengo dudas B-Consulting y a ti bueno muchas gracias por aceptar este reto y la semana próxima nos vemos la semana que viene volvemos a seguir adelante vale muchas gracias a ustedes nada hasta luego gracias gracias